94 78 Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Con ustedes David Redondo y Sol Rondón Muy buenos días para todos Bendiciones en este hermoso miércoles 4 de septiembre Entramos a los últimos 4 meses del año en donde ya es preciso ir haciendo un inventario de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer este año y estamos en el momento preciso para reenfocarnos para darle ese sentido y volver a encontrar en qué hemos fallado y recapitular para que este cierre de año sea exitoso para todos así que qué nos hace falta para encaminarnos enrumbarnos y que este año terminemos con la satisfacción de haber hecho las cosas muy bien con la bendición de Dios ante todas las cosas buenos días José David buenos días Sol y a toda la familia de Radio Natividad que hoy nos acompaña como siempre en la construcción de la civilización del amor bienvenidos a cada uno de ustedes sí tema nuestro tema de hoy vamos a trabajar hoy un tema muy importante se llama sistema de activación reticular ascendente y queremos que presten mucha atención que busquen papel y lápiz como siempre le indicamos para que puedan anotar todos esos aspectos que hoy les va a tocar les va a llegar de muy muy de cerca y van a poder descubrir algunos elementos sumamente importantes que podemos empezar a desarrollar para descubrir qué hay dentro de nosotros en cuanto a ese importante sistema nosotros llamamos hoy el programa le hemos llamado sistema de activación reticular ascendente un GPS que Dios nos dio así que eso es correcto es muy importante comprender que nos lo que vemos no siempre es la realidad lo que nosotros vemos es la percepción de la realidad es decir lo que interpreta nuestro cerebro según nuestras experiencias previas todos nuestros sistemas de creencia entonces existen tres filtros tres filtros que nos permiten ver o percibir la vida que nos permiten percibir el amor de Dios que nos permite percibir a nuestra familia nuestros hijos nuestros proyectos y también a nosotros mismos esos tres filtros el primero es ese sistema de creencias del que hemos venido trabajando el segundo es el sistema emocional también hemos ido trabajando y iremos profundizando en esta área emocional y este tercer filtro es el sistema de activación reticular ascendente que se encuentra en el tallo encefálico y es lo que nos permite focalizar o enfocarnos así que muy atentos porque cuando una persona dice no puedo no valgo no sirvo es muy difícil yo le aseguro que hay una distorsión de la percepción de la realidad y este regalo que Dios nos dio está mal enfocado así que vamos a ir analizando te ha pasado que tomas la decisión de comprar un auto de una marca modelo año color determinado y desde ese momento empiezas a ver ese tipo específico de vehículo por todos lados quiero que uses esa capacidad de evocación y de recuerdo en las calles vitrinas y publicidad empezamos a observar ese modelo de carro que hemos visto será que esos carros aparecieron de un momento a otro y todos los carros de toda Venezuela se vinieron hacia acá bueno igualmente nos ocurre cuando por ejemplo tenemos alguien importante en nuestra vida en casa o nosotros estamos embarazadas y empezamos de repente nos enteramos de esa noticia tan espectacular para nosotros tan esperada que nos impactó y empezamos a ver cochecitos y bebés por todas partes mujeres embarazadas y biberones y cosas ropitas todo lo especial para niños entonces nos preguntamos wow todo el mundo está embarazado será que es un virus que está pasando porque hay tantos niños no nos habíamos dado cuenta de esa realidad estaban allí entonces no es casualidad crees tú que eso es casualidad bueno la casualidad primero no existe simplemente estaban allí y nuestro cerebro se enfocaba en lo que para nosotros es importante así que en nuestro sistema ZARA lo vamos a determinar ZARA se determina ZARA sistema de activación reticular ascendente que se ha activado esos coches esas mujeres e inmuebles no estaban ahí antes por supuesto que sí pero ahora nuestro cerebro sabe que son importantes para nosotros y activa nuestro estado de alerta presentando presentando a nuestra conciencia todos los eventos relacionados con aquello que queremos o ansiamos que maravilloso es Dios que hizo un cuerpo un alma una mente tan perfecta y tenemos que ir conociendo el regalo maravilloso que Dios nos otorgó así que bueno hoy vamos a conocer sobre ZARA ZARA es un filtro y para muchos podría ser hasta un GPS y por eso lo llamamos de esa manera es un buscador es como el buscador que tenemos en Google y él nos ayuda a revisar información de todo lo que tenemos a nuestro alrededor permite el sistema de activación reticular ascendente o simplemente sistema de activación reticular permite que nosotros podamos enfocarnos en algo específico algo que es de nuestro interés por ejemplo si queremos viajar empezamos a focalizarnos y a nuestro alrededor comienzan a aparecer anuncios y personas conversando hay un tour de tal manera se puede viajar en tal sitio en tal parte puedes comprar esto y todo lo relativo a nuestro viaje si te queremos buscar una casa para alquilar o para comprar de igual manera empiezan a salir por todas partes esas opciones y nosotros pero por qué wow qué increíble qué sorprendente es porque nuestro cerebro hace que nosotros filtremos de toda la información que está a nuestro alrededor divagando nos centramos la atención en eso por eso decimos es un filtro y un GPS es como un radar nos ayuda a buscar eso de manera inconsciente muchas veces nosotros no sabemos qué está pasando en nuestra cabeza pero nos lo hace ver de esa manera sí esa función la cumple esa parte de nuestro cerebro es muy importante comprender que no conocemos ese regalo que Dios nos dio son múltiples sistemas que tiene el organismo tenemos el sistema endocrino circulatorio respiratorio sistema hormonal sistema pulmonar tenemos el sistema todo una cantidad de sistemas ¿verdad que sí? una cantidad de sistemas bueno de todos esos sistemas que están interconectados hoy vamos a hablar de este sistema de activación reticular ascendente también llamado filtro reticular que es una región amplia del cerebro que incluye a la formación reticular y sus conexiones y es responsable de la regulación de la vigilia y las transiciones entre el sueño y la vigilia hoy te mostraremos la importancia de ser consciente de la existencia de este sistema ya que nos puede mostrar las maravillas del mundo o convertirlo todo en un infierno lo cual es responsabilidad única y exclusiva de cada uno de nosotros correcto porque vamos interpretando al mundo como bien lo decías inicialmente David con esos tres filtros que tenemos esos tres filtros que es importante que nos enfoquemos y que empecemos a reconocerlo la semana pasada trabajamos el primer filtro de ello y llamábamos diálogos internos diálogos internos sistema de creencias que estamos creyendo con qué pensamientos estamos alimentando nuestra mente esto es sumamente importante ya lo vimos la semana pasada porque tenemos nosotros que comenzar a que esos pensamientos negativos los tengamos controladitos y fortalecer los diálogos internos pensar bonito agradecer a Dios por cada cosa enfocarnos en las cosas bonitas de la vida otro importante filtro son los estados emocionales por supuesto que hoy me sienta triste o que me esté muy alegre va a hacer que yo vea que yo perciba la vida de una manera distinta y va a influir en lo que yo soy pero mis pensamientos influyen en mis estados de ánimo por supuesto y el sistema de activación reticular por su parte hace que nosotros encontremos las cosas que queremos entonces fíjese si tenemos buenos pensamientos pensamientos positivos pensamientos alegres tenemos un sistema de creencias fortalecidos hacia nosotros mismos hacia nuestra autoestima elevada hasta nuestra autoimagen y tenemos autoconfianza vamos a poder encaminarnos muchísimo mejor a conseguir logros importantes para nuestra vida atrasarnos metas a largo mediano y corto plazo y saber qué quiero hacer y hacia dónde quiero llegar por eso es sumamente importante que nosotros no estemos viviendo solo enfocados en el día a día hoy voy a hacer mercado hoy voy a hacer esto no planes a mediano largo y hasta corto plazo ok si es muy importante tener claro la meta si si nuestra meta es la vida eterna entonces nuestro sistema de creencias debe ser cristocéntrico por tal motivo yo voy a estar leyendo la biblia voy a ir a la misa voy a rezar el rosario voy a hacer obras de misericordia y todas esas acciones todas esas elementos que realizo hace que mi sistema de activación reticular se enfoque en la eternidad y ahora voy a empezar a darle mucho más tiempo mucha más importancia voy a empezar a ver que hay un retiro hay una convivencia hay un grupo de oración cerca de mi casa ¿por qué? porque ese filtro me va a ir mostrando todas las actividades enfocadas en lo que yo quiero alcanzar qué importante tener claro hacia dónde voy de dónde vine dónde estoy y a dónde devolver si esto lo tengo claro es decir he salido de Dios vivo en Dios y a Dios se devolver mi cerebro empieza a enfocarse en que lo más importante es el amor a Dios la vida eterna así que ese sistema de activación reticular se enfoca en empezar a mostrarme todo lo relacionado con eso que para mí es importante así que hay que hablarle a los hijos sobre el amor a Dios la importancia de esa vida eterna el saber que Dios está con nosotros y cuando ese niño va repitiendo eso y va repitiendo eso entonces va haciendo que su cerebro sea cristocéntrico eso es formación eso es formación si nosotros como padres no le ayudamos a que ese GPS esté enfocado en Cristo él va a empezar a buscar otros elementos todo aquello que sea placer momentáneo instantáneo todo aquello que me dé dinero todo aquello y entonces el GPS va a estar buscando solo placer y placer y placer y va a empezar a ver solo eso así que nosotros como padres como orientadores como maestros como psicólogos tenemos que tener claro enfocar ese GPS hacia la verdad y Cristo es la verdad que importante y que hermoso lo que acabas de decir David es sumamente valioso para todos nosotros para todos nuestros oyentes enfocarnos no solamente en lo que podemos conseguir en esta vida y esa es la situación que nos pasa por lo general siempre que es lo que quiero conseguir aquí en la vida que quiero quiero un carro quiero una mejor casa quiero un mejor trabajo quiero negocios quiero quiero en la vida pero no estamos pensando en lo más importante que es la trascendencia de nuestro espíritu a donde vamos a llegar que va a ser de nosotros al momento de la muerte y es algo que está tal vez inconscientemente en nosotros y por eso es que tal vez le tengamos tanto miedo a la muerte porque no estamos preparados para dar respuesta a Dios cuando nos llame y nos pregunte que hemos hecho con nuestra vida así que estar en paz con Dios cumplir debidamente los mandamientos que Él esté primero en nuestra vida como debe ser ese primer mandamiento de la ley de Dios amar a Dios sobre todas las cosas si lo tenemos allí a Él no tenemos por qué tener miedo ni a esta vida ni a la eternidad tampoco confiar en Dios es lo más importante y empatando el tema con lo que tú estabas diciendo anteriormente tenemos una frase muy bonita de Tim Ferriss y nos hace pensar en eso justamente dice así la vida castiga el deseo impreciso y recompensa la pregunta específica repito la vida castiga el deseo impreciso y recompensa la pregunta específica aquí nosotros diríamos no es la vida si es Dios Dios que está con nosotros siempre pero qué pasa cuando nosotros estamos en la vida con tantas imprecisiones no sé qué quiero no sé a dónde voy no sé cuál va a ser mi futuro no sé qué quiero hacer mañana porque no tengo un sentido de vida porque no tengo un propósito de vida entonces ando que hoy voy por esta corriente y mañana voy por otra como si estuviéramos en medio del mar y nos dejamos llevar por los vientos y por las corrientes y ahí vamos con una veleta allí vamos sin un rumbo fijo y por el contrario cuando sabemos a dónde queremos ir le ponemos a esa lancha a ese barco que tenemos nosotros en nuestra vida un motor y tenemos nuestro GPS hacia ese lugar llegamos mucho más rápido sin tanto cansancio y llegamos mejor fortalecidos sí y por eso ¿quién nos viene a ayudar para mostrarnos ese camino? el Espíritu Santo el Espíritu de Dios que es vida que inunda nuestra alma y nos muestra el camino la verdad y la vida por eso el Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo nos lleva en ese buen camino así que vamos a escuchar seamos humildes vamos a escuchar con atención lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de esta canción pero hay que invocar hay que invocar con fe hay que invocar con fuerza ven Espíritu Santo y muéstrame la voluntad de Dios muéstrame muéstrame la voluntad de Dios Paco Renovare en Renovare Ciencia y Fe iniciamos con el agradecimiento a Dios gracias Señor gracias la gratitud es un sentimiento de amor que nos produce paz armonía y gozo que elevan nuestro espíritu y nos une con Dios cada mañana en el momento en que nos despertamos damos gracias a Dios por otro maravilloso día de vida porque es otra oportunidad para ser feliz querido papito Dios la vida es hermosa y todo es mérito tuyo gracias por las innumerables bendiciones que nos ha dado cada día en cada etapa de nuestras vidas hermoso padre gracias 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 por darnos la vida y bendecirla con todas las personas que ponen en nuestro camino y que contribuyen a que podamos aprender crecer vivir para ser mejores cada día Dios gracias por darnos sabiduría para apreciar cada experiencia de nuestra vida y convertirla en aprendizaje para ser cada día mejor gracias por todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida gracias por darnos siempre la oportunidad de ser una mejor versión de nosotros mismos gracias porque nos da la valentía de enfrentar con fe amor y alegría las nuevas etapas de nuestra vida gracias señor por darnos el libre albedrío para amar y ser amados para tomar nuestras propias decisiones para aprender de nuestros errores para reír cuando estamos felices para llorar cuando estamos tristes gracias por todo padre amado gracias dios mío por todas las bendiciones que nos concedes así como a nuestras familias por la fortaleza que nos das cada día y por todas las personas que nos rodean y que hacen que nuestra vida tenga más sentido gracias señor gracias ayudar a lograr tantas cosas en la vida si estamos trabajando en armonía articulados mi consciente mi subconsciente mi inconsciente y sabiendo que esos tres filtros los pensamientos positivos esos diálogos internos más los estados emocionales y el sistema de activación reticular están todos trabajando en función a conseguir una meta específica si entonces qué importante es conocer este sistema de activación y cómo puede ser utilizado para nuestro favor es interesante nosotros hemos venido hablando por lo menos vamos a dar un ejemplo un estudiante con bajas calificaciones y llega y dice la mamá licenciado es que estoy muy preocupado su rendimiento escolar es bajo y yo le digo ven joven siéntese un momento mire un momento y él no se puede quedar quieto si está mirando hacia los lados yo trato de hablarle pero él se dispersa y entonces le hablo de un tema específico que sea para él importante y en ese momento él empieza a verme a los ojos porque le interesa el tema que estamos hablando en ese momento él apaga todo el resto de ventanas y se enfoca en lo que yo le estoy diciendo entonces su nivel de atención se amplifica y puede pasar a almacenar información su hipocampo trabaja de mejor manera así que lo mismo ocurre con un estudiante cuando este estudiante está disperso en un aula de clase está pensando en que quiere ir a jugar fútbol está pensando en lo que está hablando el amiguito está pensando no puede asimilar la información del profesor por tal motivo este niño no ha entrenado su cerebro no está utilizando su sistema de activación reticular porque no considera que es importante lo que el profesor le está diciendo pero cuando usted le establece una meta y usted le dice a usted le gustaría libertad financiera a usted le gustaría ser el dueño de su propio negocio a usted le gustaría ser un emprendedor famoso y el niño le empiezan a brillar los ojos ¿no? le dice bueno tienes que formarte capacitarte prepararte y entonces dice es decir que ese estudio y lo que me dice ese profesor me va a ayudar a alcanzar esa meta de ser libre financieramente sí es increíble como en un proceso de orientación este niño empieza a cambiar y ahora empieza a llegar al salón y cuando el amiguito le habla le dice por favor presta atención a lo que el profesor está diciendo esto lo vemos muchísimo en el centro de orientación renovare vemos esos cambios de un niño con bajo rendimiento a un niño que pasa a mejorar su rendimiento escolar y los padres nos dicen ¿cómo lo hicieron? ¿cómo es que ahora mi hijo se hizo más inteligente y mejoró sus notas? no señor su hijo siempre ha sido inteligente solo que estaba totalmente disperso tenía demasiadas ventanas abiertas no tenía claro lo que quería por tal motivo no podía asimilar información no podía así que lo que se hace en un centro de orientación es encontrar lo que a ese niño le hace vibrar en su corazón lo que ese niño podemos a través de unas técnicas llamadas visualización que pueda enamorarse que pueda visualizar a un Dios vivo real verdadero que existe que lo pueda ver con los ojos del corazón y cuando lo ve y sabe que es real entonces ya no va a la misa obligado ya no va a la misa y se distrae porque sabe que Dios lo está viendo desde el sagrario lo que tratamos de mostrarle con esto es que muchos padres usan muchas estrategias y muchas técnicas para tratar de que su hijo haga algo casi a la fuerza eso no da resultado él tiene que saber lo que quiere enfocar esos tres sistemas en una sola línea para que ese niño ese adolescente empiece a caminar por sí mismo porque es que él quiere lograr eso él quiere ser el mejor en fútbol quiere ser el mejor en natación quiere ser mejor en música quiere graduarse con honores él quiere y cuando él toma una decisión ahora empieza a buscar amigos que sean buenos en eso y ahora empieza a decirle mamá quiero un entrenador que sea más exigente en tal cancha hay una persona que es más entonces ¿por qué? porque todo su sistema de activación reticular está enfocado en llevarlo a esa meta así que les recomendamos a los padres formación no basta dar comida no basta dar techo no basta no hay una cantidad de cursos para conocer cómo funciona el regalo que Dios nos dio que es nuestro cerebro bien así que vamos a ir conociendo un poco sobre esta herramienta terapéutica ¿verdad? visualización reestructuración desensibilización son regalos que Dios nos ha dado para lograr esos objetivos pero hay que formarse capacitarse prepararse y los primeros que tienen que formarse son papá y mamá sí son el ejemplo recuerde que aprendemos por modelamiento de conducta aparte lo que traemos en nuestra genética y es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos que los enfoquemos porque muchas veces estamos tanto los padres como los hijos tan enfocados en las redes sociales que nos desenfocamos del mundo real perdemos en cuenta qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos en la vida podemos pasar horas revisando un celular pero si pasamos media hora estudiando ya estamos agotados nuestra mente se agotó allí la importancia entonces de papá y mamá de ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos pero si yo comprendo cómo funciona mi cerebro cómo estoy enfocada yo puedo ayudar a mi hijo a que lo haga muchísimo mejor porque es que a nuestro alrededor hay innumerable cantidad de información alguna nos es útil para nosotros y alguna no cómo la filtro nuestro gps nuestro sistema de activación reticular allí voy a seleccionar sólo lo que me importa y fíjese que no lo tengo que hacer yo en mi consciente no mi inconsciente me lleva me muestra a veces a nuestro alrededor pueden haber oportunidades valiosísimas que yo las estoy esperando como empresario como persona pero como no estoy enfocada y no le he dado la orden a mi cerebro qué es lo que tiene que hacer pues por supuesto mi cerebro no me la puede mostrar gente importante a nuestro alrededor gente que nos puede dar trabajo gente que nos puede ayudar a montar nuestra empresa gente que nos puede asesorar en algún momento específico y dejo pasar las oportunidades ¿por qué? porque no estaba clara en lo que tenía y mi cerebro mi sistema de activación no me lo mostró sí qué importante son lo que estás comentando cuando nosotros hablamos y hemos hablado de cómo se distorsionan estos tres filtros una de las maneras como se distorsiona es a través de las heridas emocionales las heridas emocionales crean una distorsión de la percepción de la realidad por tal motivo no puedo enfocarme y mis sistemas trabajan totalmente errados así que qué importante comprender que debo interiorizar debo entrar en mi corazón y debo pedirle al Espíritu Santo que ilumina que me muestre dónde están esas heridas que no me permiten disfrutar la vida que no me permiten estar alegre que no me permiten despertarme y sonreír ¿por qué al levantarme no sonrío? ¿por qué? porque hay una herida porque hay rutinas porque hay una tristeza hay un peso encima esa persona no está llena de la gracia del Espíritu ¿por qué? porque hay heridas entonces Dios quiere sanar esas heridas para liberarnos de esas cargas y limpiar nuestro cerebro para poder disfrutar de las maravillas que Él nos concede para poder disfrutar de todos los regalos que Él nos otorga cada mañana así que una persona que no trabaja esas heridas sino que las evade no las enfrenta un matrimonio que no está enfocado en ser feliz que no hay esa alegría esa pasión ese sueño en común ese matrimonio que está viviendo en una rutina está yéndose hacia el barranco porque esa oscuridad no le permite tener paz en su corazón así que los invitamos de una vez y como siempre lo venimos haciendo a buscar ayuda hay muchos grupos comunidades retiros casas de formación hay muchos lugares dedicados a que ese fin de semana usted se lo dedique a usted y a ese encuentro con Dios el que no se llena de Dios no puede dar amor es imposible así que vamos a tomar esa decisión ya basta de vivir en piloto automático ya basta de sobrevivir basta tenemos que decirle a esa tormenta basta hoy hoy es el día donde me pongo de pie y tomo la decisión para abrir la ventana y dejar que una nueva vida se inicie con la gracia del Espíritu Santo y con la ayuda de profesionales con la ayuda de sacerdotes con la ayuda de todo un equipo a veces de personas que quieren ayudar pero hay que abrir el corazón así que bueno vamos a sanar para limpiar esos vidrios y poder alinear esos sistemas todos esos sistemas si no lo hacen y no toman esa decisión van a empezar a aparecer lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas y no queremos eso ¿por qué? porque lo que está en su mente odio rabia rencor resentimiento que ensucian los filtros ellos se materializan en el cuerpo quitándonos la salud la alegría la felicidad y una madre que está en un proceso ansiógeno una madre que está en un proceso depresivo no puede ayudar a su hijo no puede no porque no quiera sino porque no está bien en esa área espiritual y emocional así que hoy es el día de tomar la decisión escríbanlo en su cuaderno los que están llevando las notas yo decido por la gracia de Dios levantarme y como el hijo pródigo volver a la casa del padre sí así es y de allí nosotros pensar cómo nuestros pensamientos condicionan condicionan nuestros estados de ánimo nuestras emociones y por supuesto las emociones influyen en nuestra conducta lo repetimos numerosamente numerablemente durante el día emociones positivas pensamientos positivos generan emociones positivas y emociones positivas conductas positivas lo decíamos la semana anterior también aquí conductas emociones y pensamientos qué relación existe entre cada uno de ellos si nosotros estamos alimentando nuestro pensamiento con lo decía José David hace algún momento con esas heridas emocionales que yo tengo de mi niñez y estoy empañado mi vidrio está empañado entonces voy a estar constantemente pensando en lo triste que soy en lo desafortunada pobre vida que tengo cada día me da peor a mí nadie me quiere muchísimas cosas entonces si yo pienso de esa manera empiezo a sentirme así la información que va a mi sistema de activación reticular es esa entonces puedo estar en una actividad y pudieron haber pasado muchísimas cosas bonitas y me pudieron haber hecho muchos elogios pero solamente una persona tal vez me miró raro o no me miró como yo quería o dijo algo que no era para mí pero como mi sistema de activación reticular está enfocado en mi herida emocional entonces va a hacer que yo distorsione esa percepción que estoy teniendo de lo que hizo o dijo esa persona y lo voy a magnificar y para mí va a ser un desastre porque me va a hacer sentir mal y dañó toda la velada dañó toda mi actividad todo el día y voy a estar pensando por semanas por qué esa persona me dijo eso por qué me trató de esa manera y a veces ni siquiera repito es para mí las personas actúan no actúan por mí simplemente nosotros somos los que decidimos cómo interpretar la información porque alguien pudo haberme dicho algo pero no sé tampoco el estado emocional en el que estaba esa persona lo tomo como que fue el fin de mundo me está ofendiendo no me quiere me odian por favor canalicemos pensemos bien no nos dejemos llevar por esas emociones por esos pensamientos que distorsionan la forma que yo veo la realidad cómo la percibo sí qué importante lo que estás diciendo y fíjate que lo vemos mucho cuando hacemos terapia de pareja en el centro cuando se realizan esas terapias de pareja podemos observar cómo a veces el esposo o la esposa dice licenciado es increíble hago nueve cosas buenas nueve cosas buenas me equivoco en una y esa es de la que terminamos discutiendo y me saca y me muestra y yo le digo pero y las nueve cosas buenas no las ve no las ve y es porque su sistema de activación reticular está enfocado en lo negativo en la herida por tal motivo él elimina las nueve cosas positivas como si no existieran y no lo quiere hacer de forma consciente esto es muy importante analizarlo es simplemente que está enfocado en lo negativo y solo va a prestarle atención a lo negativo es como cuando un adolescente verdad tiene un problema de baja autoestima o de inseguridad y se para frente al espejo todo el cuerpo perfecto tiene una espinilla y su cerebro lo amplifica lo hace ver más grande y dice no ya no voy para la fiesta y porque no va para la fiesta porque todos me van a criticar porque todos se van a reír de mí porque todo y vuelve algo catastrófico por solo una espinillita eso significa que su sistema de creencia es negativo y que su sistema de activación reticular está enfocado en lo negativo amplificando la espinilla y eliminando diversión complacer al cumpleañero pasarla bien con sus amigos todo eso lo elimina lo elimina no lo ve y entra en un llanto esos casos los tenemos y dice licenciado como es que mi hija entra en ese estado de llanto en ese estado de ansiedad solo por eso bueno porque tiene un sistema de creencias que hay que reestructurar que hay que sanar que hay que ayudarle a ella a que desarrolle esa parte espiritual y entienda que es hija amadísima de Dios única e irrepetible inigualable y cuando aumentamos la autoestima y mira la espinita ella se enfoca en todo lo bueno y no en la espinilla y dice no por esa espinilla no me voy a perder la torta el baile los amigos allí logró cambiar el sistema de activación reticular se focalizó en otro elemento por eso padres madres evalúen la autoestima de sus hijos si hay cambios de agresividad si pasa de un estado al otro muy brusco si no puede disciplinarse si siempre está como triste hay que trabajar esas heridas internas porque del resto no podrá percibir a Dios si usted la lleva a algo religioso se va a fastidiar porque no está focalizada en conocer a Dios amar a Dios tener un encuentro con Dios así que padres hay que formarse para poder ayudar a sus hijos y fíjate David que eso no nos pasa solamente a los adolescentes ¿no? ¿cuántos adultos tenemos pensando como niños o como adolescentes enfocados en el querer en el cómo me veo en el cómo me perciben los demás estamos pensando como niños muchas veces sintiendo como niños enfocándonos como niños quiero un juguete claro el juguete ya no va a ser el carrito que lo manejo a control remoto ni el juego de video no ahora como adulto me enfoco en un carro de verdad pero sigo pensando como niño querer darme placer hacer lo que me satisface como persona en este momento sin pensar en las consecuencias por eso vemos muchas niñas actualmente bueno desde hace mucho tiempo que salen embarazadas esos embarazos adolescentes vemos enfermedades vemos muchísimas cosas porque estamos satisfaciendo el ahora como hamburguesas como aquello me hace daño no importa después soluciono pienso como niño no me amo me quiero cambiemos la mentalidad seamos conscientes que le hace daño a mi cuerpo que le hace daño a mi mente que le hace daño a mi espíritu y empecemos a trabajar en función a lo que nos hace bien bien para la eternidad y bien para esta vida muy bien y por aquí nos escriben en sintonía dice el profesor Carlos Ramón Vivas desde San Juan de Colón muchas gracias profe Carlos muchos saludos y bendiciones para su familia y a todas aquellas personas que nos están escribiendo mil bendiciones para cada uno de sus hogares que Dios los siga iluminando y les conceda ese deseo tan profundo de su corazón de alcanzar esa paz esa felicidad ese amor ese éxito así que muchas bendiciones y nos vamos entonces con esta canción donde vamos a entrar en oración cada canción es una oportunidad para entrar en oración para conectarnos con Dios para irnos uniendo en ese crecimiento y alimentando el alma y el espíritu así que vamos poco a poco en ese encuentro si conocieras el amor que Dios te tiene si descubrieras de renovar es ciencia y fe Jesús yo confío en ti con Sol Rondón y David Redondo si conociéramos si tuviéramos la capacidad de reconocer las maravillas que Dios hace en nosotros y por nosotros seríamos más agradecidos indudablemente viviríamos más en paz deseando el bien para los demás y enfocados en lo positivo para ayudarnos a nosotros mismos nos olvidaríamos de las enfermedades nos olvidaríamos del pasado no viviríamos enfocados en el futuro en lo que es incierto y viviríamos cada día confiando en Dios sin miedos poniendo todo en sus manos porque todo lo que viene de Dios es perfecto y maravilloso entonces ¿por qué dudamos? ¿por qué dudamos de Dios y su santa voluntad? son las 10 y 7 minutos en Renovare Ciencia y Fe Radio Natividad 101.7 FM hoy estamos conversando acerca del sistema de activación reticular ascendente un GPS que Dios nos dio saludamos a la señora Iris Valero con mucho cariño también para su esposo sus nietecitos especialmente para Emily y estamos en oración por la pronta recuperación de su hija Emily dicen buenos días bendiciones excelente programa sistema de activación reticular y mis enfermedades psicosomáticas sí sí señora así es muchas enfermedades provienen de nuestra mente de nuestras emociones y se reflejan en el cuerpo allí se manifiesta vamos a tener un programa más adelante enfocado a eso para que elevemos nuestro nivel de conciencia y sepamos cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en ellos y tenemos hoy la palabra de Dios muy bien vamos entonces a buscar esa luz que Dios nos dejó para ir iluminando y sanando nuestra alma la palabra de Dios es eficiente es eficaz y cura hasta lo más profundo del inconsciente así que hay que ser asiduos a la lectura a ese regalo así que lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 2 del versículo 1 al 5 repetimos para aquellos que están tomando nota lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 2 del versículo 1 al 5 hermanos míos no juntéis la fe en nuestro señor jesucristo glorioso con el favoritismo por ejemplo llegan dos hombres a la reunión litúrgica uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos el otro es un pobre andrajoso veis al bien vestido y le decís por favor siéntate aquí en el puesto reservado al pobre en cambio estate ahí de pie o siéntate en el suelo si hacéis eso no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos queridos hermanos escuchad acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman palabra palabra de Dios que importante que importante esta palabra porque hace referencia a nuestros sistemas de creencias hace referencia a nuestro sistema de creencia a mi lado quiero a alguien con mucho dinero pero excluyo a los pobres así es un pensamiento humano pero no es el pensamiento de Dios así no es la voluntad de Dios porque Dios ve el alma de la persona por tal motivo para Dios el que tiene amor en su corazón el que es humilde en su corazón el que es una persona servicial al que es una persona que está dispuesto a darse los demás para Dios él es rico porque tiene riqueza espiritual la cual no se le será arrebatada y no la perderá sino por el contrario esa riqueza atesorada de amor humildad unión sensibilidad todo esto lo llevará y lo acompañará por toda la eternidad así que esa es una persona altamente inteligente si por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos él es inteligente aquel no es inteligente por las múltiples inteligencias y hay un tipo de inteligencia que se llama inteligencia espiritual esa inteligencia espiritual nos hace discernir realmente lo importante de lo no importante y no estoy hablando de dinero porque nuestro sistema de creencias establece que los que tengan dinero casi que se van a ir al infierno verdad porque son ricos y los ricos no entrarán en el reino de los cielos así que pues la persona dirá yo no quiero tener dinero porque si tengo dinero me voy a ir al infierno mucho cuidado con ese sistema de creencias eso lo hablaba un paciente yo le decía que le parecería a usted ganarse un millón de dólares no licenciado porque es que yo quiero entrar al cielo ya va ya va ya va usted me está diciendo que si se gana ese millón de dólares no va a entrar al cielo es que los ricos no entran en el cielo ese sistema de creencias es muy muy peligroso y no es la voluntad de Dios y yo le decía pero escúcheme si Dios se lo está enviando le llegue ese millón de dólares construya hogares para niños construya ancianatos ayude a los más necesitados de empleo cree empresas donde tenga sueldos justos para ellos usted cree que actuando de esa manera invirtiendo de esa manera no va a entrar directamente al cielo y la persona se quedó pensando todavía pensaba será verdad los ricos pueden entrar al cielo sí porque Dios no se refiere a rico en dinero se refiere a rico en ego en soberbia en prepotencia en que sólo lo único importante es el dinero y no ayudar a los demás pues escúchenme bien hay personas que han llegado al consultorio con mucho dinero y yo les pregunto porque mi trabajo es conocerlos y le digo usted tiene muy buenos ingresos sí tengo tengo empresas tengo proyectos tengo esto y usted hace obras sociales sí licenciado pero nadie sabe yo envío ese dinero anónimo yo hago esto yo he construido aquello yo he mandado esto y cuando yo escuchaba a ese señor que parte de ese dinero lo invertía en obras sociales yo decía este es un hijo amadísimo de Dios que está con sus dones con su inteligencia con esa capacidad de ayudar a otros sirviendo sirviendo entonces mucho cuidado con esa creencia porque hay pobres que tienen bajos recursos económicos y no van a entrar en el cielo ¿por qué? porque le echan la culpa a todo el mundo yo soy pobre por culpa de mi mamá yo soy pobre por culpa de mi papá y le echan la culpa a todo el mundo bueno ese pobre está lleno de resentimiento de culpa de rabia de todo eso ese pobre aunque sea pobre es rico en el corazón porque no tiene paz en el corazón así que esta lectura es muy importante que a la luz del Espíritu Santo usted se siente y se pregunte en mi corazón ¿soy rico o soy pobre? ¿soy capaz de perdonar a mi hermano? ¿soy capaz de perdonar a aquel que me lastimó y me hizo daño? si usted es capaz de perdonar es ese bienaventurado ese pobre que gozará de la eternidad así que excluyan el dinero y enfóquense es en el corazón en los valores en los principios en ese amor del corazón así que bueno esta palabra que sea para la gloria de Dios y nos ayude a ir mejorando ir creciendo e ir buscando el reino el reino de los cielos aquí en la tierra dándole a cada quien lo que se merece así que si usted es empresario si usted tiene personas a su cargo déles lo justo y lo necesario que Dios se lo retribuirá y es que podemos vivir nuestra vida en el cielo aquí en la tierra o en el infierno depende de cómo nosotros mismos lo hagamos y la interpretación que le demos a las cosas si yo estoy pensando en lo negativo sintiéndome mal todos los días juzgando a las demás personas queriendo controlar a todo el mundo siendo perfeccionista exigiéndome cada día más sin disfrutar sin percibir las cosas buenas que me da Dios siendo incapaz de ver Diosito gracias por la vida gracias por mi familia gracias por el amor por mi trabajo y buscarle esa parte bonita positiva a las cosas entonces voy a vivir constantemente en un lugar hermoso pero si yo no lo valoro por el contrario voy a vivir en un infierno porque yo mismo me lo construyo mi mente me lo construye en todas partes hay miedo en todas partes hay gente que me odia nadie me quiere hay que desconfiar de todo el mundo Dios mío vivir así es una zozobra constante da miedo vivir de esa manera y en realidad pues hay muchas personas que viven desde ese punto de vista así que bueno en cambiar nuestro enfoque allí ese GPS para que nos vean para que nos ocurran cosas hermosas cada día y bueno nos despedimos son las 10 y 17 minutos en Renovare Ciencia y Fe y agradecemos a Radio Natividad por esta oportunidad que nos brinda todas las semanas es un placer para nosotros compartir con ustedes y hacer esta labor esta labor tan bonita que nos llena tanto agradecerles por la sintonía por la confianza y bueno nos veremos el próximo 18 de septiembre con el favor de Dios en donde estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana no estaremos al aire pero bueno espiritualmente estaremos con ustedes así es y contando con sus oraciones también vamos a irnos nosotros orando por ustedes ustedes orando por nosotros Radio Natividad necesita de esas oraciones para que cada día el reino de Dios se expanda más así que los invitamos en sus oraciones a colocar a Radio Natividad que tanto bien está haciendo a muchas personas y eso lo sabemos porque nos llegan muchos mensajes y nos llegan muchas cosas hablando de la radio y diciendo que eso es algo que no falla lo tienen en su agenda y dicen mire licenciado en esos horarios donde tengo esos programas de Radio Natividad no me comprometo y yo digo que bien se está haciendo la obra de Dios aquí en la tierra muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por estar con nosotros estuvimos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén David Redondo y Sol Rondón bendiciones Jesús en ti confío y Sol Rondón y Sol Rondón Gracias por ver el video.